¿Listo? Listo. Buenos días compañeros, con fundamento en el supuesto por los artículos 56, 57, 59 y 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de San Marajalisco, damos inicio a la novena sesión de Comisiones de Icia del Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad, siendo las 12.40 minutos del día 29 de julio del año 2022. Para dar continuidad a esta sesión, se tomará lista de asistencia misma que les fue remitida para su firma. Por lo que solicito al Secretario Técnico, tome nota por favor y nombre listo. Como me indica la regidora. Regidora Presidenta, José José Hernández. Presente. Regidora vocal, Karen Yesenia Lávaro Hernández. Regidor vocal, José Amado Rodríguez Garza. Presente. Regidor vocal, Manuel Nájera Martínez. Presente. Informo regidor al presidente que se encuentra la mayoría de los residuos integrados de esta comisión. Bien. En términos de lo dispuesto por el artículo 19 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del ayuntamiento, se declara acuerdo ilegal para sesionar y declarar válidos todos los asuntos al tratar. A continuación, procedemos con la lectura y aprobación del orden del día propuesto, por lo cual solicito al Secretario Técnico le dar lectura al mismo. Como nuestro regidor, aprobamos la lectura del orden del día que se somete a consideración. El número uno es la lista de asistencia y declaración del orden legal, lectura del orden del día y en su caso aprobación. El número tres, lectura de la minuta de la octava sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad. En el número cuatro, asuntos varios. En el número cinco, clausura de la sesión. Bien. Gracias, doctor. Se pregunta si se aprueba. Debería así, por favor, manifestarlo a Natalia Sumari. Me informo regidora que se aprueba por medio. Gracias. Gracias. Una vez aprobado el orden del día, pasamos al punto número tres, ya que los primeros dos puntos ya fueron agotados. El cual consiste en la lectura de la minuta de la octava sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad, celebrada el día 14 de junio del año 2022. Se somete a su aprobación para que se dispense la lectura de la minuta, toda vez que dicho documento les fue enviado vía correo electrónico, por lo que para darle formalidad, no sé si si tienen alguna observación de la minuta. ¿Tendrá alguna, tienen alguna observación de la minuta? Si no hay ninguna observación, se les pregunta si es de aprobarse el contenido de la misma. Sílvanse, manifestando, levantando su mano. Respecto al punto número cuatro, que consiste en asuntos varios, no sé si tienen algún asunto o tema, ¿verdad? Yo solamente informar, como desde su conocimiento, ya tuvimos sesión ordinaria y ya fue aprobado el dictamen, en donde se hizo la modificación al reglamento, en el artículo 113, en donde ya estamos de alguna manera, con ese orden que habíamos preparado en un inicio, de que se tenía que facultar a la Comisión para que sea, que pueda presentar las propuestas en cuanto a gobierno digital. Aquí, pues ya solamente se estaría esperando a que se publique, que se publique en la Gaceta Municipal, y entonces al día siguiente ya entran en vigor. Entonces, bueno, solamente comentarles eso, así que, pues vamos a seguir, ya ahora sí, en base a lo que reglamentan la marca, a empezar a presentar ya propuestas que vayan encampañadas a que mejoren, ¿verdad?, el tema del gobierno digital aquí en la Universidad. Bien, pasamos al punto número cinco del orden del día, que se refiere a la clausura de la sesión y establecimiento de fecha de la próxima sesión. Se deja pendiente la fecha previa convocatoria que se les hará llegar por escrito en su momento. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día.